Dejar un lado al corazón Es intentar perder la fe Volar con la imaginación Para poder volver a ser Da igual, da igual, tú y yo Mientras nace un nuevo mundo Da igual, cambia la realidad Dejar a un lado la ilusión Es intentar venderte Sin dar a cambio la pasión Para poder volver a ser Da igual, da igual, tú y yo Mientras nace un nuevo mundo Da igual, cambia la realidad Llegaré hasta el fin Dejaré de sufrir Para poder tener el control Da igual, da igual Es tú y yo No sé quién soy Si apenas puedo levantar la voz Con preguntas en el viento No sé quién soy Si apenas puedo levantar la voz Con preguntas en el viento No sé quién soy Si apenas puedo levantar la voz Con preguntas en el viento Da igual, da igual, tú y yo Mientras nace un nuevo mundo Mientras nace un nuevo mundo Da igual, cambia la realidad Llegaré hasta el fin Dejaré de sufrir Para poder tener el control Da igual, da igual Es tú y yo Mientras nace un nuevo mundo 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 Mientras nace un nuevo mundo